No basta con decir que voy a olvidarte No basta con pensar que ya te olvidé Difícil aceptar que ya no te tengo Pero la realidad dice que otro es tu dueño Y sufro cada día, perezco en agonía Pues de aquel gran amor en mí la llama sigue viva No he podido olvidarte, tuve que resignarme Que tú te marchaste y mi corazón te llevaste, bebé En el intento de explicarle a este corazón Que tu amor ya tiene dueño, pierdo la razón Pierdo la cordura, pierdo el control Tratando de olvidarte, no sé ni quién soy No basta con decir que voy a olvidarte No basta con pensar que ya te olvidé Difícil aceptar que ya no te tengo Pero la realidad dice que otro es tu dueño Y he tratado de olvidarte en otros besos, en otro amor He tratado de olvidarte refugiándome en el licor Pero más te recuerdo, más te extraño Más yo sufro y más me hago daño Porque sé que tú ya no volverás Porque sé que tuve la oportunidad de que fueras por siempre mía Pero me ganó la cobardía No peleé por tu amor, no defendí el amor que nos unía Melancolía hoy se apodera de mi ser porque te fuiste Y el corazón me pide a gritos y me insiste Que te busque, que tus huellas pise Pero la realidad me contradice Pues en la foto que estás junto a él se ven felices Me tengo que resignar aunque no pueda borrar El sabor de tus besos en mi paladar No, 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 no